Contanos un poco cuáles fueron los puntos que más resaltaron aquí en la charla. Yo creo que estuvo muy resaltado el hecho de que es un negocio que está evolucionando y creciendo, algunas preocupaciones en empresas patrimoniales con respecto a temas de rentabilidad. Y un poco también se ha resaltado mucho el tema de poder estar pensando en un plan a mediano y largo plazo para la industria, como se viene avanzando con la superintendencia en este Plan S-2020. Que bueno, estamos trabajando muy fuerte y una continuidad, una mirada mediana y largo plazo que consideramos muy válida, en donde todos los del panel estamos muy abocados y trabajando fuertemente. Falta un mes para que termine el 2013 y qué balance pueden hacer. La verdad que desde el sector seguimos creciendo por encima del 30%, venimos a hacer una continuidad en los últimos tres años. Realmente ha sido un año para lo que es seguros de personas muy bueno. Bueno, esperamos realmente poder estar continuando en esta línea. Un año donde hemos estado acompañando nuevas regulaciones, como es la alocación de activos a inversiones productivas con mucho más foco que lo que había en el pasado. Y un año donde obviamente tuvimos que ir yendo a ser cada vez más y más eficientes para poder ir sosteniendo las rentabilidades. ¿Qué expectativas tienen para el 2014? ¿Cómo ven el mercado posicionado el año que viene? Y también a su vez a nivel empresarial, ¿qué proyectos tienen? Nosotros esperamos tener un crecimiento similar al que estamos teniendo en el mercado. Vemos realmente que esto puede ser potenciado aún más todavía si finalmente tenemos actualizada la deducción impositiva para las primas que se pagan por seguros de vida y retiro. Con lo cual, bueno, obviamente esto puede superar las expectativas si realmente logramos esa exención, la mayor exención. La exención existe hoy pero desactualizada. Realmente es un año donde esperamos estar acompañando el mismo ritmo de la economía y generando más conciencia aseguradora que pueda desplegar más la penetración que tenemos. ¿Por qué considera que el ciudadano es necesario que tenga un seguro de vida? La verdad que toda persona debiera tenerlo para poder estar cubriendo su patrimonio en forma instantánea. El seguro de vida es el único producto que en forma instantánea cuando uno paga la prima multiplica su patrimonio. Es un efecto que a veces nos preocupamos en qué invertir el dinero que tenemos, qué inversión nos puede dar más que otra. La gente a veces pierde esta conciencia de que a partir de que paga la primer prima ya tiene incorporado un capital de 50.000, 100.000 pesos por lo que se haya asegurado que en caso de que le pase algo o para afrontar una situación de accidente o en caso de fallecimiento, la familia cuenta con eso inmediatamente. Se pierde mucho esa relación. Creo que tiene un fin social y creo que también los que somos padres o madres de familia, creo que es parte de la responsabilidad que tenemos que incorporar el poder no solo asegurar la casa y el auto, sino asegurarnos nosotros. Ha habido crecimiento de los dos, pero no ha sido lo más importante. Yo creo que el mayor crecimiento que se ha dado ha sido por el conocimiento más masivo que se ha dado en estos últimos años porque ha habido más agentes, instituarios, sponsors que han estado promocionando a través de bancos o entidades minoristas lo que son los seguros de vida y de personas. Realmente hemos tenido socios en la distribución y en la difusión de estos seguros que han hecho que el mercado creciera también fuertemente y también en la activación del consumo. Yo comentaba que muchas cosas que compramos en cuotas, realmente el saldo deudor de lo que compramos está cubierto con un seguro de vida, cuando sacamos un préstamo en un banco y la activación de todo este consumo o de líneas de préstamo ha conllevado también el crecimiento de los seguros de vida. Gracias.